Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Bueno, pues parece que está de moda el tema de las docuseries en Telecinco, porque fíjate que estoy pensando en hacerme yo una propia. Bueno, pues el caso es que Telecinco y Sálvame ya no saben qué hacer para mantener a la audiencia, ya que sus datos bajan estrepitosamente con un 16% de audiencia y su competidor Antena 3 con su serie turca Tierra Amarga, pues se acerca muy rápidamente con un 15%, pero siempre pues tienen un conejo en la chistera. Ahora se han sacado de la chistera un documental sobre Anabel Pantoja, con el título Anabel al desnudo. Es parecido como si dijéramos aquella película de Eva al desnudo, y lo bueno es que la fábrica de la tele, que es la productora de Sálvame, asimismo la productora del documental que he comentado antes que le van a hacer a Anabel Pantoja, pues le ha salido gratis por la patilla porque no la han pagado ni un duro, o eso es lo que creemos, porque Anabel cuando se ha enterado del documental, que se lo han hecho a traición y por la espalda, pues se ha puesto como un basilisco, diciendo lo siguiente, si lo habéis hecho para hacerme daño y manchar mi reputación, no lo vais a conseguir. Dijo ella, hecha una furia, y que lo habían hecho a traición y sin consultar con ella, pero claro, no va a denunciar a la fábrica de la tele, porque si no dejaría de trabajar en Sálvame, así que las tienen cogido por ahí, y aparte de eso, esta gente no tiene ni dignidad, porque por dinero son capaces de hacer cualquier cosa. El documental tiene pinta de ser un documental tipo low cost, que como no saben, pues, que hacer para aumentar un poco la audiencia, pues se van sacando productos y programas sobre la marcha. Por otro lado, vamos a hablar un poco de cotilleo también, por otro lado, en el programa de Sálvame de Luz, este viernes, pues también dijo Leticia Sabater, que estaba preparando un documental sobre ella, sobre su vida y sus cosas que hizo en su juventud, de sus programas, y de su faceta de cantante. Más que Telecinco, pues nos vamos a confundir de cadena con tanto documental, que esto va a parecer la 2 por la tarde con sus documentales. Entonces, como siga esta moda de los documentales, le van a hacer uno hasta Pedro Piqueras, el de los informativos de Telecinco. Hasta dónde llega la Q3, y hablando de Q3, en el de luz del programa del viernes, como colofón y cierre del programa, a la que ellos denominan la hora golfa, pues estaba de invitada nuestra Leti, Leticia Sabater, que ahora es la bufona de Sálvame, porque siempre va pues para que la gente se ría de ella. Lo que más ha llamado la atención de Sabater, es que haya anunciado que tiene un novio nuevo, eso es lo más raro, pero eso no es lo más raro, hasta aquí todo puede ser lógico o normal, pero la forma con que ha explicado detalles, es donde ha dejado descolocados, a todos con esta perla, diciendo lo siguiente, estoy liada con un chico venezolano, que tiene el pene multicolor, así lo ha soltado sin filtros, como si un calipo de dos sabores de nata y chocolate se tratase, y ha seguido dando detalles al respecto, ante el revuelo y las carcajadas de los presentes, por tal manifestación sin rubor alguno, incluso se ha atrevido a decir que hace el amor hasta cinco veces a la semana, detallaba a ella, vamos, habrá que creerla, pero ha seguido mostrándose como es ella de ordinaria, sin límites y sin filtros, todo aquello que le molesta se lo quita de encima, pues la ropa interior también le molesta a la Leti, que no llevaba ni bragas ni sujetador, así lo anunció en el de luz, bueno el caso es que Leticia Sabate, había acudido al programa de Telecinco, para comentar la venta de su casa en Madrid, y el nuevo reloj y el cochazo que se había comprado, pero ha sorprendido con un bombazo, que es el tema que comentaba antes, que va a ser protagonista de su propia docu-serie, me lo propusieron antes del COVID, pero lo tuvimos que parar, ha explicado Leticia Sabate, la semana pasada me han vuelto a contactar, es una docu-serie sobre mi vida personal y profesional, por ahora no puedo decir mucho porque estamos en ello, te dejo con la miel en los labios a todos los presentes, seguro amiga Leticia, que será todo un éxito de audiencia, tu docu-serie, quizás seas el próximo premio Ondas, a tu mejor papel por la docu-serie, que no le interesará ni al Tato, dejad vuestra opinión en la caja de comentarios, y hasta aquí el vídeo, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos, si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios, dale a like y suscríbete con campana, para recibir más noticias y vídeos, un saludo y nos encontramos en otro vídeo, ¡Suscríbete al canal!